Soy gloria de esto, una corriente de cabo que después crece y te hace manantiar. El manantial se convierte en río después del mar, que no sea lo poderoso. El manantial se convierte en río después del mar, que no sea lo poderoso. El Cristo vendrá, que no sea la corriente de cabo que después del mar, que no sea lo poderoso. El Cristo vendrá, que no sea lo poderoso. El Cristo vendrá, que no sea lo poderoso. En su movimiento de gloria es como una corriente de agua, que después crece y te hace manantiar. El movimiento de gloria es como una corriente de agua, que después crece y te hace manantiar. El manantial se convierte en río después del mar, que no sea lo poderoso. El manantial se convierte en río después del mar, que no sea lo poderoso. El manantial se convierte en río después del mar, que no sea lo poderoso. El manantial se convierte en río después del mar, que no sea lo poderoso. El manantial se convierte en río después del mar.